Viernes de Atáscate, que hay lodo con Zahid Fonseca. Así es mi buen Nacho, y encontré un lugarcito donde hay de todo un poco para darme un atascón. Así que, vamos a ver qué show. Oye, Joana, qué bonito lugarcito, me gusta, coquetón. Qué bueno que nos visitaste, estamos aquí en Ecoplas. Puedes encontrar muchísimas cosas, artesanías, toda la canasta básica y sobre todo, ¿sabes qué? ¿Qué? Comida. De Tlaxcala para el mundo. Hola, ¿cómo estamos? Pues traemos un poquito de lo que es la comida campesina del estado de Tlaxcala. Pues te vamos a invitar a que pruebes un huevito escondido, ¿sí? ¿Es como las escondidillas, como jugar a eso? Más o menos, nada más que esto va a ser dentro de una tortilla. Es una idea que tuvieron los campesinos para poder consumir huevito, ya que antes en el campo no había la manera de poderlo cocinar, ¿verdad? Entonces, lo que llevaban al campo era una tortilla. Bueno, pues entonces decidieron de esta manera poder cocinar un huevito, ¿no? O sea, cada quien se mata solo, le pone lo que quiera. Sí, sí, sí. Hasta tierra, si quieres. Ya sigue, el cliente pide y ahí, ya digo aquel, ya. Nada más en esa nos revolcamos. Bueno, bueno, ya hay. Bueno, no tú y yo, eh, no. A ver, cuéntame a mí, ¿qué me tocó? Bueno, a ti te tocó un huevito escondido con una cama de frijoles, viene acompañado con nopales, chapulines. Una de las curiosidades de esos chapulines es que mucho proceso es al sol, no es cocinado, sino que es al sol. ¿Y a ti? ¿Quién te tocó? Ah, este, pues, no, porque se va a enojar mi esposa y después. No, mira, ahorita a mí me está tocando una goreta de chicharrón. Atáscate que hay lodo. Atáscate que hay lodo. Mi buen Andrés, para pasarme esos chapulines, mira, ¿qué me recomiendas? Pues un agua de lima. Entonces te lo cambio, a ver. ¿Qué es lo que crees que pueda representar a Oaxaca en la comida? Las layudas. Las layudas son el corazón de Oaxaca. Atáscate que hay lodo. Así que, doblada o abierta, como te guste. Hay para todos. Atáscate que hay lodo. Muchísimas gracias, porque la verdad todo estuvo para darse un buen atascón. No, pues cuando gusten venirnos a visitar, aquí nos encuentran en Ecoplaza Chapingo. Eso es todo. Nosotros regresamos al foro de Pisa. Y corre. Correnle a trabajar, que mira ya la señora está diciendo que tiene una pesadilla, ¿ya ves? Muchísimas gracias, Ajita. Gracias. Gracias.